Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Beyond Earth, estamos al frente de Polistralia explorando este mundo gélido que tenemos ante nosotros y que va a ser nuestro hogar lo que resta de temporada para esta serie de Civilization Beyond Earth. De momento nuestro explorador nos está pidiendo instrucciones y vamos a darle algo sencillo, que es que vaya por esta cápsula de recursos. ¿Qué nos proporciona? Pues hombre, una colección de bienes y artículos de lujo de la vieja tierra que tu gente nunca pensó que volvería a ver. Esto reúnen y reorientan a tu pueblo, lo cual le da 25 puntos de cultura. Bien, 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 una bonificación muy atractiva. Vamos a bajar por aquí un poquito y nosotros tenemos pendientes construir por esta zona una nueva actividad. De acuerdo, sí, me están recomendando meterla en el agua, pero es que no quiero meterla en el agua, me apetece que sea terrestre, de momento terrestre. Ya habrá tiempo de crear alguna ciudad de tipo marítimo. De momento fundamos un puesto, algo sencillito, y completamos la misión. Se ha construido el puesto que pronto se convertirá en toda una ciudad. Es importante proteger los puestos recién construidos ya que son vulnerables a los ataques. Nos han dado una unidad de soldados. Genial, pues mira, estos soldados se van a venir a la capital. Tenemos aquí ya una guarnición en condiciones. Vamos, no es que sea una maravilla. Son casi, casi astronautas. Fijaos que van aquí con estos trajes espaciales. Pero es lo mejor que tenemos ahora mismo. Expedición completada. Sí, tenemos por aquí abajo, aquí en esta zona del mapa, una unidad realizando una expedición. Concretamente en ruinas de los progenitores, varios miembros de tu civilización. Tata, 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 tata. Hacer gárgaras. Cazo del gusano. Sacrifiqué mi pierna para salvarle la vida cuando me enfrenté al gran gusano. Ahora empleo toda la furia que me produce mi cojera en cazar. Cazo al bebedor de tierra. Cazo al gusano. Elimina un gusano de asedio. Vale, eso va a requerir algo de tiempo y esfuerzo. Mucho esfuerzo. Y referente a la expedición que hemos hecho, varios movimientos de tu equipo de expedición se han visto asaltados a la vez por una intensa visión en la que aparecía un aparato imponente más grande que una ciudad. La visión era tan detallada que el equipo ha logrado dilucidar parte de sus secretos con el conjunto de tu gente, lo cual te confiere un nivel gratis de afinidad. Estupendo. Nivel de afinidad gratuito y vamos a tirar hacia armonía. ¿Aceptamos? Reflexiones que nos hacen por aquí los descendientes de la tierra. Hemos llegado al primer nivel de armonía y disponibles modernizaciones para nuestras unidades de decisiones de la misión. Lo miramos luego. Vamos a ver estas modernizaciones. Vamos a tirar pues hacia armonía. Bueno, no. De momento mejoramos a nivel central lo que hay aquí. Elegir un extract más 15% cuando ataca. Más 4 la fuerza. 5 puntos de golpe curados cuando la unión no esté embarcada. Venga, más 15% cuando ataca. Hombre, la verdad es que merece la pena mejorarlo. Igual que este otro buque patrullero, pues bueno, es un poquito más evolucionado. No es que sea la pera limonera, pero de momento no está mal. Voy a coger este extra. Decisiones de la misión ahora sí. Soluciones de almacenamiento. La construcción del depósito comercial está casi terminada. Aunque ya puede empezar a funcionar, los ingenieros no se ponen de acuerdo en el uso que se le debe dar a este complejo y a otros en el futuro. Algunos creen que debe finalizarse para actuar principalmente como centro de almacenamiento, mientras otros piensan que debe tener un uso comercial. Destinar al almacenamiento más 1 la producción por depósitos comerciales o destinar al comercio más 2 de energía por depósitos comerciales. Nos puede venir bien la energía, pero también la producción más 1 la producción. Venga. El depósito es ante todo un depósito. Si lo finalizamos como centro de almacenamiento, podremos almacenar más materiales para la producción de la colonia, más o menos la producción por depósitos comerciales. Y tú no tienes módulos de expedición, te vas a volver para casa. Te vuelves para casa a recargar las pilas. ¿Tenemos algo a tiro? Sí, tenemos gente a tiro. ¿Quién está a tiro? No. A ver, un momentito. El gusano. El gusano de asedio. De momento, mirad, que no me toque el trabajador. Que no me toque el trabajador, que es que si no vamos a empezar mal. Que yo no le estoy molestando al gusano de asedio, así que que no empiece a tocarnos las narices. Me voy por aquí arriba. Siguiente turno. Uy, 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 uy. Uf, uf. Un mundo con 4.000 millones de años en recursos. Compartido por apenas un puñado de personas. Aquí vamos a hacer una fortuna. Tecnología investigada. La química. Obtenemos el petróleo, que se revelaría ya en el mapa. El pozo petrolífero. Importante si queremos extraerlo. Recicladora. Un edificio que nos da bonificaciones a la producción industrial. Laboratorio a la producción científica. Y bueno, el submarino. Una unidad invisible. El ataque a distancia. Venga. Aceptamos. Por aquí. Elegimos investigación. Ingeniería. Nos lo están recomendando. Nos daría puntitos hacia supremacía. Vehículo de combate. La física nos daría al soldado de distancia. El soldado de distancia nos viene genial. Nos viene muy bien, muy bien. Vamos a ir a por física. Vamos a ir directamente por física. Unidad a la espera de órdenes. Ese soldado de distancia nos sirve como guarnición aquí en las ciudades. Pudiendo liberar a estos soldados de estas tareas. Trabajador. ¿Has terminado aquí la mina? Sí, ya has terminado la mina. De acuerdo. Pues mira. Nos están recomendando por aquí que construyas una granja. Vamos a hacerles caso. Échate el agua. Y vamos a construir esa granja cuando se pueda. Vamos a ver. Por aquí, por aquí. No me gusta ninguna de las casillas donde vamos a ir a caer. Me voy a meter en el miasma este turno. Sufrimos unos pequeños daños en esta unidad de exploradores. Y a continuación nos vamos a subir aquí. Venga. Ahí estamos. Ahí subidos. Quédate fortificado y curándote un poquito mientras que tú construyes aquí una granja. Genial. Siguiente turno, por favor. El gusano ese quiere guerra. Ese gusano no se mueve de ahí. ¡Hombre! Badín Kozlov. Soy el general Kozlov Badín Petrovic de la Federación Eslava. Bienvenidos. Podrán decir algo. Rasgos. Bien. Gracias. Recomendación de acuerdo. Hay disponible un acuerdo con la Federación Eslava por la política de observatorios civiles. Por cierto, vamos a ver cuántos puntos tenemos ya de capital diplomático. A lo mejor podemos mejorar algo de lo nuestro. Nuestros rasgos de personalidad o incluso establecer algún rasgo político. Podría estar bien. Nacionales. Haberán rasgos políticos. La salud siempre viene bien. Políticos progresistas. Siempre suelo cogerlo. Viene realmente bien. A las dos de salud por cada acuerdo. Todo activo que inicies. Podemos mejorar incluso esto. Tres espacios de ruta comercial gratuitos en la capital. Y un espacio de ruta comercial gratuito en todas las demás ciudades. Y en los acuerdos paraíso fiscal y liberalización de mercados. Vamos a mejorar lo que tenemos ahora mismo aquí. Mejorar por 150 puntitos. Elegimos producción en nuestra capital. Necesito un convoy comercial. Son seis turnos lo que se tarda. Y ahí seguimos avanzando. A ver vosotros. No podéis avanzar. No podéis avanzar. Tenemos aquí un impedimento. Bueno, espera. No, no. Que vosotros tenéis que veniros directamente aquí a la capital. No he dicho nada. Tenéis que recargar estos módulos de expedición disponibles. La verdad es que es un fastidio que solo tengáis uno disponible en vuestras mochilas. Porque ahora tenemos que dar un paseo curioso. Se ha descubierto una nueva estación. Omoikane. Más cuatro de alimentos y comerciamos con ellos. Estos son los de la Federación Eslava. Y esta es la... Sí, esta debe ser la estación comercial. Me imagino. Me imagino. No sé dónde... ¿Dónde está exactamente esa estación comercial? Bueno, ya habrá tiempo de encontrarla. Si es que no es esa. Nos subimos aquí a estas colinas para ver mejor el entorno. Venga, por aquí, por aquí. Vamos a ir investigando por aquí arriba también. Buen peñasco que nos hemos encontrado. Nos dificulta en el movimiento por aquí. Tenemos que rodearlo bien por aquí o bien por acá. Forma de vida alienígena. ¡Vuala! Que nos está preparando aquí el... Lo siento. Lo siento. Mira, soy de acuerdo alienígenas. No me quiero meter con vosotros, pero ya cuando veo mis granjas echar humo... No, 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 no. Esto no se puede permitir, no, hombre. No estamos aquí trabajando el terreno para que venga un gusano y nos... Haga lo que nos está haciendo este, por cierto. Edificio alienígena flotante, lugar relacionado con la misión hielo y conquista. Uy, vamos por aquí. Vale, esto no era la ciudad en el puesto comercial. Tenemos por aquí a la Unión Popular Africana con Samatar Hamavarre al mando. Nos da la bienvenida, mucha suerte para ti y tu familia. Soy Samatar Hamavarre de la Unión Popular Africana, pero llámame Cuba. Prefiero llamarte Samatar, oye. Lo siento mucho. Entendido. Un placer verte. Siguiente turno. Me parece que esto ya está explorado y más que explorado. Uh, no, mira. Investigar el edificio alienígena. Vamos a investigarlo. Hielo y conquista. Los clunos han descubierto una segunda estructura alienígena más pequeña que la primera, pero claramente construida con los mismos materiales increíbles. El calor intenso que desprendía ha impedido que el equipo se aproximara al dispositivo. Sus instrumentos han registrado temperaturas en la superficie de muchos miles de grados Celsius. No se sabe de ningún proceso natural capaz de sostener estas temperaturas aparte del núcleo del planeta. Aún no conocemos su propósito, pero estas estructuras flotantes podrían servir de fuentes de energía primordial a este planeta. Deberíamos utilizar todas las que podamos investigar estructuras alienígenas. Siete en total. Tenemos por ahí desperdigadas por la superficie del planeta así que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Intentar encontrarlas todas y explorarlas. Vamos a reconocer esta zona del terreno. Tenemos que dar media vuelta. No podemos atravesar las fronteras de esta civilización. Lo que sí podemos seguir es machacando a este maldito gusano que nos ha... Vaya descalabro que nos ha hecho aquí. Vaya descalabro. Elegimos producción en nuestra capital nos recomiendan un colonizador o un trabajador. De momento ni una cosa ni otra. Un marine tal vez, pero es que acabar con estas unidades que tenemos ahora mismo con este gusano es misión imposible. Es demasiado fuerte para nuestras unidades. Vamos a ir a por una recicladora, por favor. Desarrollamos una nueva virtud. Clase creativa. Ganas una cantidad de cultura adicional igual al 30% de salud neta positiva. Ahí estamos. Venga, pues vamos a tener que desarrollar en el siguiente momento que podamos adoptar una virtud pues cualquier otra o bien poder, prosperidad o industria y obtener una bonificación que nos corresponde. Venga, unidad a la espera de órdenes por aquí. Uf, te metería aquí. Te voy a meter aquí. A ver si el gusano se queda por ahí alejado. Y tú vas a iniciar una ruta comercial. Voy a quitar esto de renovar la ruta automáticamente. Quiero que de vez en cuando me pregunte. Estación Hinsoku más dos a la producción oportuna y más dos a la ciencia. Venga. Veremos si estos aliens respetan nuestro convoy comercial o no. Ya veremos, ya veremos. Unidad de exploración ven por aquí muchacho y sube por esta zona y voy a revelar todo ese terreno que hay por ahí y tú vas a arreglar esta casilla. Ahí la que nos ha preparado aquí el gusano de las narices. Venga, vas a hacer una casilla más. Tengo que meterlos en la ciudad para que recojan algún módulo de expedición. Siguiente turno vosotros os quedáis aquí de momento descansando a ver si recuperáis la salud. Sacamos a estos soldados metemos a esta unidad de exploradores que vuelvan a salir por favor y avanzamos un turno más. Venga. Rasgos de personalidad ya para otra ocasión de momento no tenemos muchos puntos hombre podemos mirar algo por aquí a ver si nos ofrecen algo interesante hablar de posibles acuerdos por aquí tienes nada todo esto cuesta un montonazo nos podría interesar este más 15% del crecimiento demográfico en la capital podría estar bien pero es que son 15 por turno además nada no he dicho nada venga nos vamos por donde hemos venido ni hacer la espera de órdenes tengo que reparar esta mina también cuando se pueda y tú vas a quedarte aquí curándote estás un pelín dañado vosotros fortificáis en la capital y nosotros seguimos avanzando uff uff es que son demasiados son demasiados bichos por ahí por blanco pero es eso un problema sencillo de los cotidianos los que todos tenemos que hacer frente día a día naves a la velocidad de la luz por ejemplo dique seco complejo de lanzamiento observatorio y por aquí el soldado de distancia que es lo que más me llama la atención especialmente venga pues nueva investigación que vamos a desarrollar a ver nos está recomendando algo interesante algo interesante por aquí geofísica podría estar bien y explotarlo con un pozo geotérmico 25 turnos vamos por aquí más que nada porque aquí podremos explotarlo en algún momento en algún momento ¿tú dónde vas? explorador eslavo lógicamente si no nos interrumpe la hidracoral alienígena Mikachis mal asunto bueno ya está por aquí este gusano pues tengo que reparar aquí esto tengo que repararlo este explorador por favor que venga de nuevo por aquí 10 turnos de nada tenemos que investigar ese yacimiento que hemos encontrado Yanjaemun de Chunsu justo como esperábamos saludos Baigukin el placer es nuestro muy bien muy bien otra civilización más que se presenta la bueno nada sin comentarios vamos a acabar con este es que el gusano este además es que no cae lo único que hace es fastidiarnos las casillas pero una barbaridad y ya nos ha comido también a nuestro trabajador venga cuatro turnos sacamos otro es un pequeño contratiempo vaya hombre ahora también me atacan aquí al explorador bueno pues como siempre acabo mal con esta gente intento llevarme bien en serio pero no venga guerra declarada ya por lo menos si nos van a cascar las unidades que sea por algún motivo lo que no puedo permitir es que nos estén destruyendo las casillas y ya también a los exploradores que tenemos por ahí pues no eso eso sí que no venga guerra declarada una vez más envío nerd a los alienígenas que son unas moscas puñeteras que son como moscas en verano vamos a vamos a por ellos decisiones de la misión naturaleza soberana un grupo de colonias radicales pero pacíficos ha fijado su residencia en el nuevo vivero dicen que la gente tiene derecho a vivir en armonía con la naturaleza y que la colonización del planeta los ha privado de ese derecho la eficacia del vivero se ve afectada por su presencia pero si permitimos que vivan en él están dispuestos a que estudiemos su comportamiento debemos sentar precedente para los futuros viveros permitir que se queden nos daría más una ciencia por viveros o echarnos del vivero más unos alimentos por viveros venga permitir que se queden que sean objeto de estudio si desean vivir en el vivero podemos respetar sus derechos a la vez que mejoramos la vida colonial más una ciencia por viveros venga siguiente turno necesito sacar otro explorador más y por supuesto los aliens los aliens son nuestros enemigos una vez más elegimos producción en Yibumba nos recomiendan por aquí un trabajador un depósito comercial vamos por un depósito comercial por favor siguiente turno tenemos ya aquí una guarnición de soldados así que sin problema atacamos al gusano por aquí por aquí atacamos también a estas otras unidades no se van a ir de rositas por supuesto que no aquí podríamos construir una gabarra de trabajo vamos a por ello vaya hombre un graken alienígena si es que esto está cuajado hay de todo aquí tenemos de todo toma ya venga vamos a ver hemos terminado el trabajador necesito un nuevo explorador el siguiente turno tres turnos hasta que salga el explorador aquí viene el kraken mi cachis en la mar me tengo que venir otra vez aquí a tierra firme si me pongo aquí mal si me pongo en tierra firme mal porque viene el gusano y me cruje las unidades así no hay manera ahora se aleja ahora me vuelvo a meter yo al agua decisiones de la misión la sociedad del corazón palpitante noticias de la capital un grupo de activistas que se autodenominan milicia privada han efectuado un arresto ciudadano el delincuente en cuestión es un biólogo profesional llamado Pierre Petrillo para los activistas un investigador ilegal que experimentaba con una peligrosa sustancia desconocida su historia un simple científico que experimentaba con el misma en la privacidad de su propia residencia Petrillo alega que estaba investigando la sustancia para intentar anular sus efectos dañinos para los colonos que tenemos desplegados el objetivo declarado de la milicia es evitar las actividades que puedan poner en peligro a los ciudadanos de la nueva colonia y sostienen que el científico estaba usando su propio cuerpo para experimentar el grupo ha destruido todos los materiales volátiles durante el arresto y ha llevado al científico hasta las puertas de una prisión local detener al científico continúa pureza continúa supremacía o bien liberar al científico continúa hacia armonía que es lo que queremos en esta partida ir hacia armonía el científico en cuestión fue liberado y la oposición del gobierno a esta nueva milicia privada se intensifica un portavoz del gobierno ha dicho los civiles no tienen que tomarse la justicia por su mano el potencialmente valioso trabajo del científico se ha destruido ilegalmente y el ejército restablecerá el orden de inmediato tenemos que construir una unidad de soldado en Freeland bueno pues eso es lo que haremos cuando podamos en el siguiente turno seguramente vamos a seguir nuestro ataque contra los aliens siguiente turno especímenes frescos nuestros especialistas se apresuran a revelar los secretos del ecosistema de sermaneta concretamente las criaturas alienígenas necesitan materiales para la investigación y desarrollo y nos recompensarán bien por ir renovando sus reservas elimina 10 unidades alienígenas pues mira eso eso puede darlo por hecho decisiones de la misión si queremos sobrevivir en este planeta debemos conocer nuestro nuevo ecosistema por suerte hemos aprendido de los errores del pasado y hemos establecido una política de reciclaje coherente ya conocemos los beneficios del reciclaje pero ¿qué hay de los bienes reciclados? los bienes de baja calidad se producen más rápidamente y llegan a más gente por otro lado los bienes de alta calidad son más resistentes y se pueden emplear en actividades más exigentes como la producción de alimentos a largo plazo ¿cuáles son más beneficiosos? producir bienes reciclados de baja calidad más 10% la velocidad de trabajador o producir bienes reciclados de alta calidad más unos alimentos por recicladoras producir bienes reciclados de alta calidad los bienes de alta calidad pueden usarse para producir cultivos cuantos más alimentos produzcamos más crecerá nuestra población unos bienes de mayor calidad dan lugar a una sociedad más fuerte más unos alimentos por recicladoras estupendo elegimos producción voy a sacar un marine misiones actualizadas especímenes frescos hielo y conquista caza del gusano una unidad de soldado en freelance pues lo que tengo son marines ahora mismo vamos a ver unidad apilada por aquí explorador pues este explorador se supone que tenía que estar explorando esta zona de aquí todo esto de aquí ya no sé dónde cascó el peine no sé si fue por aquí me imagino que sí bueno en cualquier caso mira que se venga por esta zona vamos a seguir atacando a las unidades que tengamos a nuestro alcance en este caso pues una hidracoral mientras que tú vas a construir aquí una gabarra de trabajo que nos da más una producción industrial siguiente turno tú eres pacifista de acuerdo y yo también lo soy salvo cuando me están tocando las narices en mis propias casillas vamos a atacar a este gusano y nosotros pues seguimos repartiendo leña mira si es que vienen más amiguitos destruimos a uno y llegan otros genial vamos a a establecer una audiencia con Alphala saludos del pueblo de Alphala soy Arsiaquist del Sadorado bueno muy bien se ha descubierto una estación sol rojo más cuatro energías y comerciamos con ellos más alienígenas que hemos descubierto y por aliens que no sea que no sea venga y por aquí seguimos con el gusano tocando la moral las inmediaciones de nuestra capital nos ha retrasado bastante todo se ha dicho el tema del gusano alienígenas también por aquí bueno tenemos la hidra coral a ver si conseguimos eliminarla yo creo que para el siguiente turno ya la mandamos al fondo del océano y esto ha desaparecido me cachis me cachis mal 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 este yacimiento que había aquí ya lo ha explorado alguna otra civilización aquí sigo sin poder meterme habría que limpiar toda esa zona lo que sí podemos hacer es explorar más toda esta zona de agua aquí parece que hay alguna masa de tierra podríamos ir para allá mientras tanto vamos a acabar ya con esta hidra coral al fondo por favor y tenemos aquí un dragón marino podríamos destruirlo también sí sí hay mucho hay mucho alien por aquí en las inmediaciones objetivo de misión recibido en la sociedad del corazón palpitante últimas noticias como sabemos poco de su organización es difícil localizar a la milicia privada mientras tanto parecen haberse dispersado en presencia de las fuerzas gubernamentales en otras noticias relacionadas el científico al que han secuestrado estaba presuntamente a punto de realizar un gran descubrimiento las autoridades las autoridades han dedicado los recursos posibles para recuperar los progresos perdidos construir una mejora de cúpula bueno pues si ya tenemos otra misión pendiente vamos a ir avanzando por aquí atacamos de nuevo al gusano tenemos un marine disponible que era lo que nos pedían para esa misión vamos a ponernos en la colina elegimos producción voy a sacar un soldado a distancia nos va a venir bien para ir haciéndome ya en este gusano poco a poco desde la distancia mientras que vosotros os vais a subir aquí venga ahí estamos podemos desarrollar una virtud podremos optar por ejemplo a ver aquí más 10% de la producción de edificios esto está bien y más 50% de experiencia por combate la industria me gusta mucho y esto para el crecimiento viene genial voy a tirar sin embargo por industria logística laboral más 10% de la producción de edificios y además nos llevamos una bonificación y podemos desarrollar una nueva virtud o tiramos por aquí a ver más una energía por cada recurso básico más 5% de la energía en la capital eso viene bien porque además andamos un poquito fastidiados en ese aspecto más 15% de la producción de maravillas más 5% de la energía en la capital venga necesitamos mejorar la solubilidad de nuestras ciudades eso sería bastante interesante la verdad y a ver si aquí podemos construir un lecho y obtenemos una bonificación a la industria ahí estamos vosotros vais a quedar aquí fortificados por favor avanzamos un poquito más en la partida vamos a pasar turno y por aquí se mueven más cosas por aquí se mueve de todo se mueve de todo es un planeta lleno lleno de vida de vida hostil por cierto vamos a ver nada que hemos embarcado y hemos perdido todos los puntos de movimiento nada venga recomendación de acuerdo es que no estamos generando muchos puntos diplomáticos por turno así que habrá que esperarse habrá que esperarse tenemos aquí un convoy comercial que está esperando instrucciones vas a seguir con la ruta anterior si elegimos producción donde espera no quiero seleccionar la producción por aquí laboratorio más dos a ciencia verja ultrasonica esto podría estar bien para alejar a los bichos pero al laboratorio le voy a dar prioridad al laboratorio unidad a la espera de órdenes por esta otra zona esto lo tenemos ya prácticamente todo investigado voy a bajar por aquí porque esta zona es la que está más irreconocida a ver por aquí este soldado de distancia casi que te voy a quitar a ti de aquí y voy a subir al soldado de distancia a esa colina ahí estamos avanzamos un poquito más no seáis glotones tu ganancia de alimentos esa sí que ha sido buena me ha hecho gracia vamos a ver se ha descubierto un nido alienígena por ahí vamos a atacar también ahora con este soldado de distancia a este gusano a ver si acabamos algún día con él la verdad es que va a costar estas unidades al principio de la partida es que son realmente débiles muy pachuchas muy pachuchas la verdad no son nada eficaces en este aspecto lo que tenemos que hacer es tal vez crear una carretera para unir estas ciudades la de frilán con jimbumba pero es que también tenemos que reparar esta casilla vamos a ver en principio vamos a hacer limpieza vamos a atacar por aquí estos alienígenas elegimos producción en jimbumba voy a sacar un trabajador es que son 10 turnazos son 10 turnazos demasiado demasiado voy a ir a por una clínica que nos da un poquito de ciencia pero también bastante salud dos puntitos eso sí nos merece mucho la pena y nosotros vamos a ir dejándolo ya por el momento como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en otro vídeo hasta luego